Madrugando más en los viernes de Renga Talks. Hoy a los que nos acompañan en vivo, ya estamos llegando a las 7 de la mañana, es posible que nos empecemos a alinear con horarios europeos o asiáticos, entonces, ¿cómo vamos? Vamos bien madrugando. Yo creo que lo importante es tener esos espacios que nosotros hemos creado para que ustedes, los empresarios, los emprendedores, las personas, tengan esta horita para escuchar historias, para conocer más acerca de cómo mejorar sus procesos, cómo también regalarse información para ustedes mismos en los diferentes temas que tratamos aquí en Renga Talks. Entonces, convencidos de ser lo que somos en Renga Consulting Group y es convertirlos en esa pieza clave para el aprendizaje de ustedes, las organizaciones, los emprendedores y las personas, hoy tenemos un Renga Talks que tenemos una vez al mes y es el Renga Talks de los casos empresariales y nuestros casos de éxito. Entonces, hoy tenemos un invitado, como siempre, en Renga tenemos a los amigos cerca y nos encanta conversar con ellos y este espacio se ha convertido también en un pretexto para conversar con ellos, para vernos, ya que estas condiciones a veces de irnos a tomar ese café de verdad se están volviendo a veces un poco difíciles. Y hoy tenemos aquí a Kenny Mauricio Gómez, Kenny Mauricio es el CEO de Cofio, por eso está invitado de aquí, pero tiene una hoja de vida bastante interesante. Aquí les voy a contar más o menos por encimita, Kenny es ingeniero industrial de la Universidad Nacional, ¿cierto? De la poderosa Universidad Nacional. Tiene una maestría en administración, él sí hizo la que es de carácter investigativo, él hizo un MSC, para los que entienden, hay unos que le hacemos más en énfasis de negocio, más como más profesionalizante, pero Kenny sí se fue a la profundidad de la investigación de la administración. En este momento es el coordinador de la unidad de emprendimiento de la UAM, entonces me encanta este invitado hoy porque es un invitado que está en la academia, que conoce de lo que estamos haciendo en las universidades para formar a esos futuros empresarios, a esos futuros co-equiperos de los empresarios, pero también es un emprendedor, entonces también la ha sudado, la ha sufrido, la ha vivido, y eso creo que es un elemento súper poderoso en el perfil que tenemos de Kenny. Es consultor máster de la Cámara de Comercio de Manizales, y hace parte de todo ese equipo que constituye este ecosistema en la ciudad de emprendimiento, en los proyectos que se lideran a través de programas relacionados con desarrollo y fortalecimiento de emprendedores y el ecosistema emprendedor con la red de emprendimiento de Caldas, con Manizales Más, con Curso Concurso, ahí también nos encontramos, y todo lo que sea para ayudar a que este andamiaje y toda esta mecánica económica se nos mueva desde estos valientes que nos lanzamos a crear empresa. Bueno, también ha sido, obviamente combina esto con su rol de profesor, esto al que le gusta el tema de acompañar a otros, también es un tema muy de vocación de docentes, docente en áreas de innovación, gestión de tecnología y empresariado en diferentes programas de posgrado en la Universidad Autónoma de Manizales. Entonces, con esa presentación, así creo que la hice con todo el amor que tengo y todo el cariño que te profeso. Te salió muy bonita. Muchas gracias. La podemos seguir usando de pitch de presentación para Kenny. Kenny, súper bienvenido aquí a Rengatox, a este espacio que sacar el tiempo en tu agenda, de verdad que mil y mil gracias y por compartir lo que nos vas a contar hoy a toda esta comunidad de Renga. Y hablemos un poquito como de esos inicios. ¿Cómo empieza Kenny a verse como desafiado, como atraído por este tema de venga, voy a hacer empresa, voy a hacer negocio? ¿Cómo empieza ese espíritu emprendedor en ti? Bueno, pues mira, yo empecé por allá, por la época, por el año 2008. Yo trabajaba en la Universidad Nacional en un emprendimiento muy bonito de un profesor que había tenido la fortuna de haber recibido clases con él durante el pregrado, que es el profesor Oscar Correa Marino, que creo que muchos lo conocen, obviamente también lo conoce. Y el profesor Oscar Correa dentro de la Universidad Nacional había creado, pensaría yo que para su tiempo, una de las primeras spin-offs que incluso pudo haber existido a nivel de país. Entonces él tenía una empresa de proyectos y de consultoría en innovación que se llamaba ICM Projects. Y yo entré como con mucho entusiasmo, pero también mucho desconocimiento como a trabajar con él, al igual que con un grupo, una cosa loquísima, unos ingenieros tremendos que hacían también parte del equipo del profesor Oscar Correa. Y entre eso está, por ejemplo, Victoria, la que coordina ahorita Paz y Competitividad en la Autónoma también. Estaba Ricardo Arias, que en este momento se encuentra en Francia. Pues había un montón de personas que trabajábamos allí. Y al profe le resultó una oportunidad de laboral muy importante. Él trabajaba, digamos, gran parte de su experiencia había sido en café leofilizado. Y entonces lo llamaron de México para montar la planta más grande del mundo de café. Entonces esa oportunidad, pues él decidió aceptarla y nos dejó a nosotros muy chiquiticos encargados de su empresa. Nos dijo, si quieren continúan, ustedes pueden tomar todo lo que aprendieron y lo que hicieron y para adelante, muchachos. Dos meses después ya no existía empresa. Yo era como el encargado comercial. Ricardo era como el encargado de negocios. No, eso fue la locura porque pues ahí fue como mis primeros pinitos en emprendimiento y descubrí que no era tan fácil como se veía desde la barrera. Tiempo después de haber fracasado esta empresa como con tres meses duró en el mercado luego de que el profe se fue y de que la respuesta de todos los clientes era, ah, interesante lo que nos están diciendo. Cuando vuelva el profe, empezamos. Y como el profe iba a estar dos años por fuera, pues nunca empezamos. Decidimos que entonces si el problema, por así decirlo, era el profe que no estaba, pues entonces montásemos una empresa que fue la segunda que quebré a los cinco meses, una empresa de consultoría en mercado estratégico y un montón de cosas que tú sí dominas, pero que a mí me parecían que eran muy chéveres, muy novedositas, pero no tenían ni idea de qué era. Sí, tal. Entonces, a los cinco meses, pues eso se notaba y entonces no teníamos contratos, no teníamos clientes, no teníamos absolutamente nada, pero sí teníamos la carga impositiva, pues teníamos que pagar una oficina, teníamos que pagar impuestos y demás. Aunque en ese curso, y es muy interesante, digamos, la pregunta de esos pinitos del emprendimiento, porque al inicio yo empecé a emprender como sin conocimiento alguno, entonces formalizamos una empresa que hoy en día, por ejemplo, tú le dices a tus clientes y a las personas que acompañas, igualmente nosotros desde las unidades de emprendimiento les decimos, por ejemplo, que esperen un poco antes de la formalización porque es necesario calibrar cositas. Y nosotros sí nos lanzamos y como dos meses después nos llegó una cartica de la DIAN que decía que teníamos, pues que debíamos una multa por el no pago de impuestos. Entonces yo recuerdo que fui a la DIAN y pues yo no entendía muy bien ni siquiera el tema de los impuestos, pues todavía no lo entiendo del todo bien y llegué yo con una chica muy linda, así como tú, y le preguntaba yo, mira, pero es que cuando eso él iba, imagínate cómo era viejito que él iba del 16. Ah, ¿no? Hace un ratico. Sí, eso fue un ratico. Eso ya fue hace un ratico. Le preguntaba yo que cómo quería yo que le pagara el 16% de cero, que cuánto era el 16% de cero. Entonces me decía, pues obviamente cero y yo por eso, entonces yo no pago impuestos. Entonces me decía, sí, pero es que tú necesitas reportar eso a través de un contador. Yo no sé si yo veía muchas películas, generalmente tengo una mente muy imaginativa. Entonces yo le decía que si me podía entonces dar el contador que asignaba al Estado, como cuando uno veía las películas y que le asignaban un abogado. Un abogado de oficio, se estaba buscando un contador de oficio. Sí, muy bien. La chica le dio una risa a la hijo de madre y de alguna forma pues me tocó pagar la multa y dos meses después la misma historia. Y eso que habíamos contratado pues un contador de los más y aquí empieza uno como a entender cosas de este mundo del emprendimiento. Por ejemplo, yo sé que es difícil al inicio pero entonces uno empieza a ahorrar en varias cosas que no debería. O sea, uno ahorra en el contador y no debería. Uno ahorra en un abogado y no debería. Uno ahorra en la persona que se encarga por ejemplo del marketing y no debería. Y resulta que conseguimos un contador que cobraba como 80 mil pesos el mes súper económico pero pues obviamente para poder copar sus gastos pues tenía que trabajar ya 100 empresas o 200 y vivía pues en las nubes tal no sabía cuando le tocaba hacer qué a qué y entonces empezaba a repetir nuevamente la historia de la multa más el pago del contador no, pues a los 5 meses otra vez estábamos más quebrados que un berraco y ahí murió ese emprendimiento. Tiempo después ya tuve la fortuna de entrar a la Universidad Nacional por accidente gracias a a un accidente maravilloso con un proyecto en el cual el profesor Johnny Tamayo me dio confianza pues la confianza para poder trabajar en un en un uno de esos proyectos muy lindos de la Nacional de que se llamaba Agendas de Conocimiento y permitía no sólo conocer a profundidad toda la universidad sino un área específica a mi digamos se me fue asignada el área de desarrollo minero energético y ahí digamos empecé a aprender mucho de la mano de empresarios muy grandes de académicos también muy destacados y tiempo después coordiné la unidad de emprendimiento del parque innovación empresarial que es una de las dos unidades de emprendimiento que tiene la sede Manizales y allí empecé de la mano de esos empresarios que todos los días madrugaban a trabajar y hacer sus cosas empecé pues como realmente a aprender de emprendimiento ese fue como el inicio como el inicio pero fue un inicio movidito o sea con ganas como de digamos decir no sigo en esto sí muy oscurito más bien como muy cafecito muy cargadito y bueno y entonces en todo ese camino hoy que estamos hablando de de cofio ¿cómo llega cofio? ¿cuándo llega y en qué momento llega cofio a esa vida de este emprendedor que venía como dando procesos de aprendizaje en diferentes negocios en diferentes digamos actividades ¿cómo llega cofio? pues pero mira que era yo no me consideraba hasta ese momento emprendedor siempre había tenido como que un intento y un susto yo decía uy no eso estaba demasiado complejo no pero recaía pero era era recaía yo intentaba yo le coqueteaba yo al asunto pero en esos coqueteos estando en el parque de innovación había muchas empresas habían cerca al inicio cerca de cuatro empresas y luego se fue creciendo la dinámica propia por las mismas empresas y la calidad de las que habían y llegó un diciembre como al no mentiras ni un diciembre como pues si fue en un diciembre pero como a los cuatro meses de haber ingresado una de las empresas de consultoría me dijo usted que tiene tanta experiencia y yo me reía por dentro pero para quebrar será porque porque pues no entonces me dice usted por qué no se hace socio de nuestra empresa y trabajamos fuertemente el tema innovación yo venía estudiándolo ya el tema innovación llevaba más o menos tres años estudiándolo no lo había hecho a nivel de consultoría como tan lleno lo había hecho de la mano del mejor de Oscar Correa y de él aprendí muchísimo pero no no sentía como la la suficiente fuerza ni la ni el suficiente rigor como para aventarme solito entonces en ese en ese momento cuando me dicen eso yo digo pues intentémoslo pues qué puede pasar pero usted encarga de todo el tema de impuestos de la gerencia de esas cosas eso que ya me trapó a mí no le hago yo no le hago esas cosas entonces ingresé a una empresa muy bonita se llama Genie Consultoría entré como socio y consultor para la compañía junto con Andrés y junto con Alejandro Gómez son muy conocidos en el país en el mundo de la innovación y la consultoría y como al año aquí ya empiezo a hablar de cofio como al año estando trabajando en un proyecto muy bonito con Acopi Caldas es que las historias mía son largas no pero es que eso es lo divertido porque eso tiene de todo no pero es que además hay mucho bullying a mí me han hecho bullying empresarial entonces me sale el corazón entonces resulta que trabajando en la empresa de consultoría tenemos un proyecto muy bonito con Acopi Caldas que es la asistencia a como a como economías encadenamientos productivos y entonces a mí de suerte me tocó una bendición y fue trabajar por ejemplo en Anserma Caldas entonces en Anserma yo tenía tres asociaciones una de ellas era de caficultores entonces yo llegué allá conocí un montón de gente maravillosa en ese proceso de fortalecimiento empresarial para ellos hicimos proyectos muy importantes con esa asociación en particular también con los otros pues los otros dos encadenamientos pero con ellos hubo como un feeling muy particular y es que desde mi época muy temprana el café siempre había sido parte como esencial de mis días o sea yo soy supremamente activo supremamente también inquieto yo creo que sufro por déficit de atención o algo hiperactividad y a mí el café de alguna forma me regula y me pone onesedad eso hoy en día para los chicos es hiperactividad unos ya están viejos eso se llama es necedad entonces yo he usado el café para concentrarme para poder como realmente asumir una tarea de inicio a fin y entonces hacía parte digamos de mi cotidianidad a la hora de trabajar entonces estando allá y empezando a ver todo ese mundo maravilloso que había en el café ellos empezaron también como a enseñarme un poquito de esa cultura de dónde venía cómo eran los procesos y así y además que me la pasaba tomando café con ellos en las sesiones de consultoría y de asistencia y un día don José Hernando que es el presidente de la asociación de Anserma de cafecultores orgánicos me dijo oiga don Kevin porque él nunca pudo pudo con mi nombre ya me quedé Kevin luego derivé en otras cosas entonces me decía bueno don amigo usted por qué no monta su empresa de café y yo para qué querría una empresa de café a mí al principio me pareció muy descabellada la idea no obstante cuando venía de los viajes de Anserma pues yo llevaba el café para la oficina y para la casa y un día me vi solo un día entero preparando café para la gente que iba a pedirme y como ay huele muy rico venga y entonces ¿cómo se llama su café? y yo mi café no eso no es mi café entonces yo o será que sí o será que sí mire madre qué pasa entonces volví a Anserma estuve como tres meses trabajando con ellos aprendiendo desde cómo se cuesta un café cómo se produce aprendiendo un poco de catación no sé certificado de todo pero pues algo sé y no solo sé sino que me enamoré de ese mundo y decidimos junto con dos amigos al inicio montar esta empresa que se llama Coffio que en danés significa café pero con C y lo que hacen es ponerle la K yo no sé dónde les ocurrió la K a mí me pareció muy bacana la idea me llamo Kenny entonces así nació Coffio y nació dime mi café se llama Coffio dime dime y mi café se llama Coffio sí se te escucha pasito pero sí te escucho entonces me junté al inicio en ese parque innovación que estábamos en la nacional que habían varias empresas entonces me junté con un loco que era un diseñador el berraco que trabajaba para una empresa que se llama True Digital Media que es muy buena tienen varios premios a nivel internacional en diseño y me junté con un socio de una empresa de arquitectura muy bonita que se llama Nido Nido de Arquitectura y Obra y entonces ellos eran los que más café gorriaban y más café pedían entonces ayúdenme en ustedes y por ese momento estaba yo conociendo una metodología muy bonita de acompañamiento a cómo la gente debería invertir su dinero que utiliza por ejemplo Jack Ma que es el dueño de Alibaba y Aliexpress y que había conocido de su mentor y esa fórmula me parecía a mí lo más de bacana que se llama cinco fondos para invertir y entonces yo dije voy a intentar Coffio con 100 mil pesos inicialmente y esa metodología a ver qué pasa y entonces me senté tanto con los dos chicos con David Motowa que era el diseñador y junto con Edison que era el arquitecto entonces Edison pensó el nombre David hizo el logo y empezamos a trabajar realmente con 100 mil pesos inicialmente y buscando en poco tiempo llegar a a tener digamos un indicador de atracción interesante entonces decíamos si si con 100 mil pesos logramos vender siquiera las primeras 20 libras en menos de 15 días seguimos si no aquí dejamos y entonces en ese primer mes desarrollamos por ejemplo el logo que es un gallito y una taza porque nos sentábamos como a charlar de qué era el café para las personas y particularmente para nosotros y para nosotros era como era como ese viaje a la finca de los abuelos en la época en que uno era pequeño y que uno escuchaba el canto del gallo en la mañana como hasta ahora con Renga Tops y entonces uno recordaba ver a la abuela entrando con una taza de café gigante y diciéndole mi hijo buenos días amaneció estamos vivos ¿qué vas a hacer hoy? y entonces así conseguimos la marca y el producto y la empresa una empresa que le da motivos a las personas que se vuelve como su gasolina y su lubricante para poder por ejemplo que decías al inicio del andamiaje y de la mecánica de las cosas y de cómo opera el mundo nosotros estamos convencidos que la gasolina el combustible es el café entonces así nació Kofi pero veas todo se arranca y usted solamente le metió 100 mil pesitos dijo ya no vuelvo a seguir pagando para montar empresas o sea que mire lo chévere la experiencia lleno con 100 mil si ya con 100 mil ya le pagué mucho a la DIAN sin vender ya le pagué mucho a mucha gente o sea ya el pago lo habías hecho en las otras experiencias y qué bonito porque llegas y te pones en un negocio donde dice bueno no se la voy a meter así de frente pero voy a ir mirando voy a ir calibrando esto como empieza a funcionar y yo creo que en lo que yo escucho hay como un tema como de una leve intuición de aquí estoy trayendo los aprendizajes del pasado y ahora estoy colocando entonces aquí hasta le voy a meter menos emoción le voy a meter un poquito más de razón y a medirlo más creo que es lo que yo creo total digamos te permitió como aterrizar la vaina y es porque a veces muchas en muchas ocasiones cuando vamos a emprender tenemos más grande el sueño que la realidad de los números a veces el sueño es más grande y ahí es cuando el sueño se nos vuelve un poquito costoso porque en ese soñar no vemos toda la realidad de la relación con montar empresa con crear un negocio y con lo que eso nos va a demandar y nos va a pedir pero chévere y bueno y en todo este tema ¿cuál fue digamos como esos esos momentos han sido esos momentos como más duros de copia aunque yo sé que uno dice que eres una vaca loca pero bueno esto es pero es que yo creo que los momentos así durísimos pues no no han habido por básicamente por dos razones no digo pues que que no sea un negocio riesgoso ni que no sea un negocio difícil pero hay varias razones que hacen que esos riesgos sean digamos relativamente menores uno es que yo me demoré mucho en entender lo que tú por ejemplo entendiste en cinco minutos y me dio mucha rabia y era que por ejemplo eso que yo estaba haciendo se llamaba hacer un concepto en el emprendimiento y en los negocios que es que es bastante provechoso y es asumir las empresas como como un riesgo del cual tú tienes que aprender y derivar en resultados y que conforme a lo que se dé pues tú tomas nuevas decisiones del negocio no yo simplemente pensaba que estaba siguiendo la metodología de Jack Ma después de mucho tiempo descubrí que se llamaba pérdida aceptable y que nos lo habían traído incluso también como mensaje la gente de Babson College en el digamos en todo este ecosistema de emprendimiento que es Manizales más pero yo en ese momento no lo veía yo lo veía como como lo que habías dicho el rayón de que no quería seguir invirtiendo ni mucho tiempo ni mucho dinero en algo si no le controlaba por ejemplo su crecimiento entonces Coffio no solo se volvió la catarsis de todas las experiencias anteriores y de lo que estaba conociendo de la innovación y el emprendimiento sino que se volvió el berraco laboratorio entonces yo decía ve qué pasaría así y en ese laboratorio la idea traccionó demasiado rápido y en menos de un año yo le ponía metas muy interesantes a Coffio le decía usted solita se tiene que pagar o sea yo amo Coffio pero no siento apegos a mí me ofrecen la plata que vale ya le hemos hecho otros de valoración y yo la entrego se la policho y se la entrego y no es que no la quiere y no le vea un futuro sino también aprendí que los negros si se quiere para venderlas que cuando uno las quiere como un hijo para toda la vida empieza a generar apegos y distorsiones de cosas que seguramente no te van a funcionar del todo bien y ahí es donde llegan los momentos de oscuridad cuando usted dice bueno esto no está funcionando pero es que es mi empresa entonces digamos que eso no lo hemos visto muy marcado en esas metas que yo le ponía a Coffio para verificar su crecimiento y como para retarla a ella y a mí mismo era decirle usted tiene que pagarse su registro de marca pero tiene que salir de su bolsillo yo no le voy a poner un peso señorita Coffio o señor Coffio yo no sé si la empresa es masculina o femenina el punto es que luego no de niña sí también creo aunque es un gallito pues no importa pero sí es como más femenina el punto es que empezaba pues el golpazo usted se tiene que pagar un registro de marca eso vale como un salario mínimo pues un salario mínimo si uno lo hace a todo riesgo descubrí que me dejé acompañar en el camino de las mejores personas que habían en este caso de Adriana Rave y su empresa Wattpad que hacen todo el tema de acompañamiento legal para las empresas y también los temas por ejemplo de registros marcarios pacientes y demás y entonces en una conversación ella me di cuenta por ejemplo llegó mejor dicho se me enfrió todo porque yo pensaba que 800 mil y en caja de flujo de caja había casi un millón 200 entonces me hizo el estudio y me dijo Kenny a ti te toca hacer dos registros de marca para la empresa uno en la clasificación pues de café y todo lo demás y lo conexo porque tienes artículos de merchandising eventos entonces te toca en otra clase marcaria incluir la protección y yo hizo cuánto vale más o menos entonces ya íbamos como en dos 800 y yo siendo digamos muy desproporcionado ese fue uno de los primeros así como uy otra vez vamos a meternos en esas cosas del pasado que nos estaban traumatizando no importa le di dos meses más para que levantara el resto de plata y ella misma se pagó su registro de marca y se pagaba cuanta locura se le iba ocurriendo momentos oscuros varios derivados por ejemplo de cosas que no podíamos o que no queríamos al principio asumir nuestro café por ejemplo al principio tenía muchos problemas todavía tiene muchos problemas por ejemplo de estándar porque nosotros le compramos a 25 productores entonces siempre queremos darle la oportunidad a uno nuevo entonces llega por ejemplo María Paulina supongamos que es caficultora y llega con esa carita preciosa así con unos ojitos y dice dame la confianza y yo dale yo doy la confianza pero la confianza se traduce por ejemplo en un producto que puede no cumplir con las expectativas del cliente entonces a nosotros nos toca tomarnos ese café pues para nosotros delicioso pero de vez en cuando se filtra una o dos libras que no son del agrado de nuestros clientes y eso ha generado pues problemas también un inconveniente que tuvimos con un sello de certificación orgánica también llegaron no momentos chistosos además la primera vez que enfrentamos un proceso de exportación o sea no sabíamos ni siquiera de exportación y nos pusimos a mandar café 40 libras en una cajita a 472 fuimos para enviar a Estados Unidos a una tienda orgánica ya no lo habían pagado y pues yo no sé en qué universo paralelo vivo yo el punto es que cuando puse la caja en el mostrador de la firma de envíos me dijeron que si era pues porque se siente mucho el aroma y los clientes así como María Paulina sabrán que el aroma mejor dicho invade todo entonces la señora dijo ¿eso es café? yo sí señora me dijo ay papito eso no se puede enviar así porque sí entonces me pasó un papelito como de este tamaño así chiquitito que decía exporta fácil de la federación nacional de cafeteros con tres pasitos entonces decía primero tenga café yo ah no pues aquí está véalo ya están para acá y listo país dos tenga un cliente y yo ya me pago y todo y tres cumpla con los siguientes con las siguientes condiciones y todavía no he terminado de leerlas entonces una de ellas era por ejemplo así y ahí terminé y me di cuenta que era realmente en ese momento era muy difícil ser pequeño productor o pequeño comercializador de café y exportar que hay unos temas de permisos es un alimento entonces necesita unos permisos no solo de la federación sino que en el caso de llegar a Estados Unidos pues de la FDA y eso es un tema para el cual yo todavía no estaba preparado de hecho apenas este año veníamos bien ya con el proceso de exportación ya habíamos hecho una exportación de un pequeño lote a México y llegó pues el tema pandemia y volvió como que nos lo tomamos como una señal y no espere espere afinemos bien el tema porque tenemos un mercado muy grande potencial en Japón entonces decidimos detener un momento ese quizás ha sido el momento más más neurático el de la exportación luego de eso por ejemplo una vez y esta historia te va a dar mucha risa yo tengo muy buenos aliados muy buenos amigos entre esos María Paulina Ivanov por ejemplo de Tío Conejo que la gente pensaría que somos competencia somos los más con pinches junto con Angelita su esposa esos maravillosos porque además consideramos que en el mundo del café si tú vendes produces café no eres un competidor sino un aliado más un loco más en este mundo entonces alguna vez tuvimos una posibilidad de exportación a Corea del Sur entonces nos escribieron por Instagram por Instagram no sé qué serio va a ser y esta persona de Corea del Sur remachacaba venga es en serio necesito café y del suyo me parece chévere la marca me han dicho que lo han probado yo no lo he probado decía la persona en Corea del Sur pero me han dicho que es delicioso y yo esto es una broma y un día me dijo no en serio coticen entonces me senté con Ivanov a mirar quién era el loco lo estalqueamos una cosa que por ejemplo María Paulina le enseñó no hacer en media hora que lo haga hoy y yo me demoré como dos semanas entonces cuando nos pusimos a estalquear a este loco era en serio era el segundo dealer más importante de comercio internacional de café en Asia y a mí me dio de todo un frío yo ahí fue pucha era en serio entonces le pregunté era tu alibaba era tu pequeño alibaba ese era yo Dios mío y entonces le dije yo mi señor pues como en inglés pero uno sabe que está escribiendo por ahí en el fondo como en colombianito pero mi señor cuénteme de cuánta cantidad desea usted adquirir y entonces ese señor me dijo que un contenedor yo no sabía ni cuánto le cabía un contenedor no yo no sabía entonces yo en vez de buscar en google me da por llamar a Ivanov Ivanov iba para la finca ellos tienen una finca hermosa de turismo cafetero en una vereda que se llama Santa Rita saliendo de Manizales por la vía negra hermosa para que la visiten entonces este loco iba ahí para arriba en esa trocha y se le iba la señal y yo Ivanov contésteme no sé tranquilos no se está dañando el zoom soy yo que imito que hay interferencia entonces yo no lo escuchaba a Ivanov me hacía entonces yo Ivanov rapidito ¿cuánto le cabe a un contenedor de café? 8 toneladas y yo listo yo entendí 8 toneladas y eran 108 yo le escribí ¿ah? y era mínimo dime dime y mínimo eran 108 o 208 no espere pues mil ocho espere pues esta no es la cuenta esta no es la cuenta sino el chavo el ocho y yo vea pues le escribo yo al coreano del sur le digo listo mi hermano pero yo no me bajo de precio cada libra te vale 20 dólares libra y le cotice 8 toneladas o sea 16 mil libras a 20 dólares daba como 300 da 300 igual a mil dólares y le cotice eso y llega este hijo de madre y me dice que sí cuando yo veo que me dijo que sí que le parecía bien el precio yo inmediatamente abandoné el computador que estaba haciendo lo de la comunicación con el coreano del sur y llamé a Toyota al concesionario de Toyota acá en Manizales y pregunté que si tenía el Lexus y dije no porque el tipo además me había dicho que era un contenedor mensual y yo dije no ya mejor dicho ese día casi renuncié como si me hubiera ganado el balón yo me hagas feliz llamé yo buenas tienen Lexus la señora ya me pensaba que era una broma el de Toyota me decía en qué color me preguntaba yo dígame de todo llamé al al productor mío a don José Hernando yo en José Hernando mejor dicho la vendimos la vendimos qué color quiere su Toyota le preguntaba y él no me creía entonces le dije rojo cereza una preguntita rojo es él me dijo roja rojo cereza quería por eso el punto es que don José Hernando me dijo y cuánto café necesitamos sacar y yo ocho toneladas al mes y me dijo nosotros produciendo estamos rayando las diez toneladas al mes pero quebran pues reventando la empresa y la producción y yo bueno yo le compro todo el café a don José Hernando no se preocupe mejor plata es lo que va a haber entonces recibí un mensaje del surcoreano preguntándome venga y por qué tan poquito café y yo poquito entonces yo volví y ya me iba a no entonces iba a no no que ocho toneladas y él me decía dieciocho o sea un contenedor le caben más o menos dieciocho toneladas de café entonces ya me asusté porque ya no teníamos capacidad para poder cumplir con el con el encargo mensual ya no había productor ya no había productor para eso ya no había productor no había café en el país en ese momento además el café estaba relativamente costoso lo otro fue que ya le quité la emoción al asunto hablé directamente ya con el señor en Corea del Sur y me decía que el 70% del costo lo pagaban cuando cuando se hiciera el desempeño pues el el embarco en en Buenaventura y que cuando llegara 30 días después pagaba el 30% restante y yo hacía cuentas y pues no me daba para pagar todos los costos no daba era imposible casi que le puso un DDP mijito se lo puso entréguemelo aquí en la casa es verdad y además pues y así es realmente así es el comercio del café pues más o menos esas son las políticas pero yo no estaba preparado o sea uno ni estaba para yo poder hacer ese negocio necesitó un flujo de caja de más o menos 500 millones de pesos estacionados y yo miraba la cuenta de ahorros y pues 500 millones no había entonces adiós Toyota luego ese fin de semana a uno le da la paranoica y entonces me puse a ver la película esta de Tom Hanks donde él es capitán de un barco de comercio internacional del Mars y que los piratas los piratas llegan los piratas modernos que los mueren en Somalia y les pegan una tracada y una secuestrada usted dijo se me van a robar el café claro yo veía esa veraca película y yo no pues ahora donde esta gente le de por tomarse el cabecito mío entonces me llené de miedo y luego una profesora la profe Viviana Molina que tú conoces que también es muy muy amiga me escribió me dijo pero averiguate cuánto es la multa por ejemplo por la nacionalización del dinero porque usted le pagan en dólares y si se equivoca en eso yo sé que hay una multa no sé de cuánto averiguate y me dio por mirar y la multa que habían la última multa que habían generado en el que había veía yo como en una noticia que encontré era de un pequeño productor en el Huila y era mil veces el valor del error hasta mil veces entonces este loco se equivocó como en un millón de pesos y era una multa de mil millones no tengo los 500 y ahora para pagar una multa de mil yo no eso es mucho riesgo entonces esa fue quizás el momento como más frustrante que he tenido desde el punto de vista de que teníamos un cliente muy grandote una oportunidad tremenda pero nos llenamos como de miedo llames puede ser miedo o tal vez como de cauta porque es que uno sí puede y también es un tema como de capacidad como uno puede crecer vendiendo exacto y un tema de capacidad operativa porque es que ahí había muchas oportunidades pero qué tanto alistamiento tenía para aprovecharlas o sea claro había que mirar bueno y esto cómo se negocia y el contrato y las pólizas de seguro y de verdad los piratas del caribe y todo esto los piratas del caribe que me lo imaginé todos ellos tomando cofio y Tom Hanks defendiendo el cargamento de cofio Tom Hanks en todo caso pero mira es eso es eso que tanto a veces el negocio va más rápido que la capacidad que yo tengo porque yo nunca había entendido eso que ustedes nos decían a nosotros María Paulina es una profesora de emprendimiento y desarrollo empresarial tremenda entonces yo recuerdo que en las clases de María Paulina hay un mensaje en una de ellas que es cuidado porque usted vendiendo más también se puede quebrar y yo nunca entendía eso pero no como vendiendo más se quiebra ahí lo viví yo yo hubiera vendido eso estaría estaría transmitiendo hoy desde la prisión como con fruco y sus testes no usted estaría era lavando los pisos de la tollo también porque pagando pero me encanta la historia de la Lexus porque creo que es algo que le pasa a muchos que están emprendiendo o a muchos empresarios ven un negocio grande y ni siquiera lo han facturado y ya van y compran todo el kit del amor o sea y uno dice pero a ver amor espere que le entre espere que que el gasto se ejecute espere que mire pague impuestos y mire a ver si le va a quedar para el carro de balineras y de verdad hacemos al revés no hemos hecho el negocio y ya estamos como la lechera con ese cuenco de leche acá arriba y ya hicimos una multinacional tipo Nestlé pero sí mira eso lo importante porque lo que estás diciendo lo que estás diciendo tú es muy importante porque mira que uno uno no es que no deba aspirar y soñar que el negocio sea muy grande y que le dé para comprarse sus cosas pero yo creería que antes de eso uno debe ser muy ordenado y en eso por ejemplo en eso sí hemos sido peso que entra peso que se registra no se mezcla el bolsillo porque yo ya había tenido la experiencia de mezclar los bolsillitos entonces uno le entra plata y uno no sabe esto fue de qué que hay que pagar no eso es un palgazo no cofio para nosotros no es una fuente de ingresos en este momento tenemos unos sueldos muy chiquitos que se dan a los socios y obviamente a mí pero de resto es mera reinversión o sea en este momento el sueño de corto plazo es que yo no tenga que inyectarle ni los socios le tengamos que inyectar nada a cofio que mismo el mismo ejercicio empresarial de para hacer sus propias inversiones y las inversiones a veces son son muy grandes por ejemplo a veces invertimos en por ejemplo en merchandising entonces se nos ocurre la idea loca de que el cafetí abraza hacemos una línea por ejemplo de cobijas con un gallito las más divinas búsquelas en facebook eso da frío y todo verlas entonces eso hay que pagarlo obviamente las cobijas la producción manual de los muñequitos que son los gallos y amarran las cobijitas hermosos que los hace una empresa maravillosa siempre apoyamos emprendedores entonces tanto las cobijas son de una empresa de emprendimiento de manizales como los gallitos que son de dorotea las cobijas son de quiucha las gorras nos las hacen en quiucha los termos nos los hacen en tu logo nos los hacen emprendedores de puerto boyacá entonces lugar donde conocemos siempre vamos pensando en cómo hacer negocios con la economía local de tal manera que lo podamos traducir en pues obviamente en inversiones para nosotros pero en productos de altísimo valor de cara al mercado entonces siempre tenemos como esa obsesión y nuestro sueño de corto plazo es que no tengamos que nosotros prestarle acopio sino que mismo acopio produzca con sus excedentes la posibilidad de hacer esas inversiones pero eso está chévere y bueno digamos si tú quisieras hacer como un un resumen como un top 5 de eso que tú hoy le dirías a ese a ese Kenny de que empezó por allá cogiendo ese ese legado de un profesor que se fue y los dejó con un negocio ¿cuáles serían esos 5 tips que tú le darías a ese Kenny del pasado? Mira yo hay uno indiscutible que tiene que ver mucho con el crecimiento de de cofio que en este momento no es tan alto como como se quisiese teóricamente además la gente dice ay pero eso es tan chiquito y usted no es para hacer pues de emprendimiento y no hace crecer las empresas yo creo yo creo que el problema el problema de crecimiento y lo que hace que la empresa no sea lo que teóricamente debería hacer o lo que uno espera y también lo que ha lo que ha sido su crecimiento lo que ha permitido porque recuerden que en hace 3 años y medio que es lo que tiene la empresa arrancó con 100 mil pesos en diciembre del año pasado le hicieron valoración empresarial y ya valía 78 millones de pesos o sea que bien o mala y vamos entonces que no es tan fácil pues de hacer crecer 100 mil pesos a 78 millones ni por CDT ni por CDT hay gente mucho más berraca yo sé que sí que pueden poder si hay miles y transformarlos miles de millones pero yo no cosas que aprendí uno los negocios no son de tiempo parcial eso es algo que aprendí entonces al inicio era un tema de mucho hobby ¿no? pues muy bacano porque permite que tomemos el café el cafecito gratis y toda la cosa los amigos la familia y toda la cosa pero con el tiempo descubrí que se necesita alguien que esté lleno en el negocio completamente y en este momento cofio sigue sin tener esa persona o esa estructura que le permita alguien concentrado todo el tiempo digamos que mis socios se encargan una parte del tiempo de hacer envíos despachos compras etcétera nos repartimos las funciones pero sigue siendo si tengo tiempo o no si hoy tengo un embale con mi otro trabajo pues ese día lo siento cofio no tengo tiempo para ti entonces eso lo aprendí y eso no funciona en los negocios uno puede ser emprendedor de tiempo parcial dos aprendí que es necesario confiar que en principio yo quería ahorrarme la plata del asesor quería chuparme el miedo completamente cargarme la presión de la exportación y lo que aprendí después de tres años y medio es que el mundo está lleno de personas maravillosas como por ejemplo María Paulina o Angelita de Procolombia o Ivanov y Angelita de Tío Conejo o Hazmed y Don Diego de Cuántica que es una empresa de perfilamiento y de tecnología en café está lleno de aliados y entonces seguramente las personas tienen también una capacidad de servicio así como la tiene uno y son capaces de solucionarte dudas son capaces de acompañarte en el camino y yo al principio no quería ni molestar las personas ni pensaba que tuviese el dinero para poder hacer ese tipo de inversiones pensaba que era más importante comprar más café que por ejemplo comprar una consultoría para exportar hoy me doy cuenta que eso es un error que ojalá todas las inversiones que haga una compañía estén centradas en el conocimiento de lo que permitirá que crezcas notablemente entonces esa sería como una segunda cosa una tercera cosa y esa yo creo que la aprendimos y esa sí es intachable en cofio es que la pasión tiene que mantenerse siempre en algo porque es lo único que va a permitir que uno no renuncie entonces hay momentos muy duros por ejemplo esos que les conté hacen parte de los momentos duros que nosotros relativamente controlábamos pero hay otros muy duros por ejemplo nuestro productor estuvo enfermo casi estuvo en estado de coma durante dos semanas y eso significaba casi que el fin de la receta de cofio y del estándar de tostión y de la organización de los 25 productores que tenemos o sea él es el que concentra ese conocimiento y entonces todo el mundo decía pero es que eso es un riesgo y nosotros pero ese riesgo lo queremos es que es un ser humano lo valoramos yo no estaría dispuesto a decirle entrégueme la fórmula o sea es de los dos casi que la fórmula de la tostión del café pero hay una humanidad detrás de todo eso entonces la pasión permite que ante esos momentos así como de incertidumbre la fluctuación del café el año pasado la carga estuvo 800 mil este año está 1.300.000 pero el mercado no está dispuesto a pagar más entonces es un momento muy difícil lo que estamos viviendo de pandemia y lo único que permite que nosotros todos los días nos levantemos con una sonrisa en el rostro y una taza de café llenita es pensar en que esto nos apasiona en que como a mí que me permite crear cosas tener ideas buenas tomar decisiones lo mismo hace ese café por el mundo entonces eso se mantiene súper al top entonces esa es la tercera la cuarta diría yo mantenerse uno muy muy activo o sea querer mantenerse muy informado de todo entonces y además como con mucho amor sobre todo entonces por ejemplo que creció Starbucks entonces uno podría decir malditos desgraciados yo adoro Starbucks adoro Juan Valdés me encanta lo que hace Oma me encanta lo que hace la competencia todos son dinamizadores de una categoría yo creo que es que el tema el pecado es que los que la competencia desaparezca porque de pronto lo que desaparece es el consumo eso es lo que a veces la gente no entiende y se venga no es que preocúpese cuando usted sea el único y el mejor quiere decir entonces que no se murieron los clientes están tomando otra cosa están tomando té como una amiga que yo conozco por ahí saludemos en Facebook es que tenemos un gentío vea tenemos Alexander Parrales Alejandro Osorio que es un súper actor un súper comunicador social ex alumno tenemos a Laura Victoria Silva un abrazo a Laurita Jessica Valeria Sánchez también lo está viendo que es profe de la Universidad de Manizales un abrazo grande a Patti de Cromática Mariana Villegas nuestra amiga de CBG que también se han carcajeado los queridos estamos en reunión estamos en la hora del café total Julián Felipe Díaz un abrazo también muy cercano a esta familia de Renga por aquí estaba Jorge Uribe también un abrazo a Jorjito que hace mucho este es nuestro Jorge Uribe de la Universidad Católica si no se me ha movido de allá del área de mercadeo porque uno a veces ya no sabe dónde está la gente Lina Marcela Betancur también ex alumna publicista Luz Andrea Núñez compañera del colegio esta mujer trabaja mucho el tema también agroindustria antes de estar súper encarretada escuchando esto del cultivo del café Diana de Ana Cristina Jaramillo de Anita con su con Eureka con su inmobiliaria la inmobiliaria un abrazo un abrazo aquí los que los que van como saludando pero estamos muy bien de audiencia hoy están muy conectados para decirles a todos que hola que Alexander nos manda un abrazo como siempre par de grandes profesionales y amigos se les aprecia mucho nosotros también apreciamos mucho emprendiéndola y toda esa cultura que está creando alrededor de generar conocimiento para el emprendimiento mira de hecho y el quinto para poder cerrar como claro yo le estaba dando tiempo que lo pensara con esta cuña el quinto me lo enseñó parrales ese es tremendo el quinto por ejemplo digamos que hace siempre permanecido digamos al lado de Alexander y de Juan Diego los admiro mucho profesionalmente los respeto me parecen además de grandes profesionales grandes seres humanos y alguna vez Alex me regaló me hizo un detalle muy bonito fue regalarme una consultoría para cofio desde emprendiéndola y entonces en ella me dijo su modelo de negocio y su concepción empresarial es como si el simil de su empresa fuera Walt Disney Pixar entonces un Pixar y yo ¿cómo es eso? sí investiguele investiguele y desde eso pues es como el estilito particular de la compañía que permite contar historias a partir de muchas digamos excusas y entonces el tip número 5 o el top 5 de mis cosas que no se pueden olvidar es que ojalá estés haciendo muy buenos aliados entonces en la actualidad yo tengo los mejores aliados que van desde compañías como Renga como Emprendiéndola que van con empresas como Weitik que son además mis socios que desarrollan por ejemplo tecnología y estamos haciendo un videojuego de cofio que pronto ojalá podamos lanzar incluso acá por Renga para que se diviertan un rato con historias de café con un videojuego pero también está San Valentino que todos los días venden desayunos y dan los mejores buenos días a las personas y en esa forma de dar buenos días pues hay un café cofio entonces está Bill Ross que tienen una versión de cerveza Stout pues que es negrita a base de café entonces nosotros ponemos los 30 mililitros que van dentro de una botella de 330 son cofio que le dan un sabor a la cerveza que parece que estuvieras tomándote una cerveza en una finca en una fogata deliciosa estamos trabajando con Maracumbe hemos trabajado con Dinámico Lab hemos trabajado con área constructora trabajamos con formas modulares que cada vez que las personas reciben por ejemplo un regalo hermoso como es una cocina y estrenan una cocina así de lujo súper hermosa el olor a café cuando llegan y dicen bienvenido a su nueva cocina y huele a café es sencillamente maravilloso o cuando entregan una casa en el caso de la constructora la casa huele a café y en la cocina se está preparando y hacemos como todo el show de entregar todas las casas exactamente y así hay infinidad Erick Vallejo tenemos alianza con Flores de la Mujer solo cauchos también los ganchitos del café los ganchitos con solo cauchos solo cauchos además con Marcelo y con Isa hemos tenido pues una amistad de muchos años y muy bonita y eso nos permite crear a partir también de lo que ellos ellos opinan del producto lo que ellos piensan del mundo y vuelve y se convierte en la empresa simplemente como en una plataforma y un trampolín para crear una excusa para juntarse con gente con gente muy buena muy emprendedora y muy soñadora como es todos y cada uno de los aliados entonces ese es como el tip número 5 y es el aliado y yo creo que esa es una parte bien valiosa en eso de mantenerse activo el 4 y el 5 es súper chévere porque es mantenerse activo en pensar cómo qué me invento cómo renuevo cómo me reto cómo pongo a la señorita Coffio o al señor Coffio a decir bueno papito a mover la caja porque necesitamos que usted crezca pero esas ideas cómo tienen sentido con el consejo número 5 que tú das y es venga solo no lo vas a poder hacer conéctate con otros complementa tu experiencia amplía tu experiencia porque uno podría decir venga por eso es que Kenny es profesor de innovación porque es que al que se le ocurra meter una libra de café en la entrega de una cocina al que se le ocurra que usted va y pide el combo para los amantes del café y le llegan tres libras de café como para mí que me tomo unos cuantos litricos de café al día y me llega una mermelada de maracumbé la más espectacular de café que además es una cosa así chiquitica como que me encanta la escasez eso es un concepto bien poderoso cuando llega chiquito porque es que uno saca un pedacito para que no se le acabe y te llega un ganchito de Marcelo y usted dice venga este ganchito tan chévere para que al café no se le vaya el olor y lo puedas almacenar pero que luego te sirva para cerrar para cerrar otras cosas el azúcar el arroz el arroz sí la lenteja todas esas cositas que uno le quedan el paquetico de papas que usted no quiere que se le ablande ahí están los ganchitos de solo cauchos entonces hasta este hombre pone a sus amigos a inventarse vainas para poderse pegar al ritmo de él entonces qué chévere esto de verdad que nos podríamos quedar aquí hasta las 11 de la mañana hablando pero yo sé que el tema es que en Rengatox es una horita las agendas son apretadas y no queremos que llegue nadie tarde a sus compromisos y voy a hacer un último saludito para los que nos están acompañando aquí saludos a Catalina Castaño que la conocemos la conocemos también paso por estos por estos lares un abrazo a Catica gracias por reconocer estos aprendizajes que tienen aquí en Rengatox ese es nuestro propósito Harold Giraldo Harold fue alumno mío cuando yo era joven y bella Harold está ahora en Florencia Caquetá nos están viendo desde ayer sí sí sobre todo hoy hoy ya me van a reemplazar las hijas yo creo que en el juventud y el tema él es publicista tiene una agencia en Florencia Caquetá entonces me parece hermoso aquí dice que gracias por las clases en la Universidad Católica y que fueron de gran ayuda para su emprendimiento y síguenos por aquí por Rengatox porque todavía estamos compartiendo más conocimiento con aliados como Kenny como muchos de nuestros invitados que están para construir capacidades en todos ustedes Patty Kenny es inspiración total es mira quedamos energizados esto es mejor yo seguimos un viernes que podemos empezar todos a pedir a cofio Kenny regálanos tus redes sociales cómo se conectan con cofio cómo podemos tener esa experiencia de café super mira nos pueden hay hay redes sociales en Facebook y en Instagram que es arroba cafecofio también tenemos una página web muy buena que es un marketplace de café desarrollado por nuestros socios y helados tecnológicos que es Weitik y es www.cafecofio.com ahí nos pueden encontrar recuerden cafecofio con doble f por favor muestralo así bien para que lo encuentres bien super bien ese es nuestro cofio y nuestro login y password es una taza de café o sea que cada vez que que deseen que estemos con ustedes en sus hogares en sus oficinas tomando las mejores decisiones obteniendo las mejores ideas no duden en en que nosotros queremos ser ese café de confianza y de hogar para ustedes vale nada entonces despedirnos decirles a todos los que nos acompañaron y nos van a ver en Facebook después aquí en retransmisión que nos sigan en nuestras redes sociales Renga Consulting en Facebook e Instagram y Renga Consulting Group en nuestro canal de YouTube ahí encuentran todas estas historias todo ese contenido masterclases con expertos en diferentes áreas relacionadas con las finanzas el marketing la gestión comercial y el desarrollo humano y los equipos de trabajo en las organizaciones entonces muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y nos transmitieron tanta energía que es la energía que trae alguien tan maravilloso como Kenny y a Kenny gracias gracias por estar aquí de verdad que maravilloso nos vamos a despedir de nuestra audiencia en Facebook entonces un abrazo para todos y hasta dentro de ocho días otra vez recuerden que las mañanas son de Renga Talks entonces nos vemos hasta la próxima terminamos streaming super María Paulina muchísimas gracias no a ti que mil y mil gracias yo ya me volví entrevistadora hago entrevistas canto bailo tan bello y aquí también ya las ve nos vemos con la próxima en la próxima